Bueno, de un proceso que empezó de manera abierta el lunes con inscripciones de nueve aspirantes y una evaluación muy intensa el día de ayer, llegamos a la conclusión con tres nombres que le estamos entregando al gobernador en estricto orden alfabético, porque los perfiles de ellos son en realidad complementarios. Están en orden alfabético el señor Rigoberto Monjardín Sazueta, el licenciado Carlos Morán Dosta y el ingeniero Renato Campo Alcántara.